de calidad moral y de tan alta ejemplaridad en la vida política como es doña María San Gil. Y como ella lo ha explicado perfectamente y muchísimo mejor de lo que lo haría yo, los motivos para ir a esta manifestación, si me lo permites, yo quisiera recordar quién es María San Gil y, por tanto, el valor de sus palabras. Por supuesto, evidente. Porque María San Gil, en mi opinión al menos, es la dignidad, el coraje, la valentía y la decencia personificada en la política. María San Gil estaba comiendo un 23 de enero de 1995, si no recuerdo mal la fecha, con un excelentísimo político y mejor persona que era Gregorio Ordóñez en un restaurante en la parte vieja de San Sebastián. Y una rata terrorista entró en ese restaurante y le descerrajó dos tiros en la cabeza a Gregorio Ordóñez. Y doña María San Gil estaba ahí y vio cómo se le desfiguraba la cara por los balazos. Y lo vio. Y salió detrás de los terroristas gritándoles y llamándoles lo que se merecían. Y afortunadamente no les alcanzó porque si no ahora estaría muerta. Exactamente, eso también es verdad. Y a pesar de eso, de haber visto una situación como esas, dio el paso y sustituyó en el puesto que ocupaba Gregorio Ordóñez, poniéndose ella también en riesgo para su vida y después de haber visto cómo asesinaban en un restaurante a su jefe y a su compañero. Esa es María San Gil, esa es la dignidad que tiene María San Gil, ese es el valor que tiene María San Gil. Y claro, yo cuando veo a María San Gil, que no puedo profesar más que mi respeto, cariño y admiración infinitas por ese paso que dio y por ese ejemplo vital, personal y político que supone María San Gil, pues claro, cuando veo la patulea política infame, nauseabunda y socia de delincuentes que tenemos en el gobierno de España, pues claro, es que es como, no sé, es comparar un rascacielos con un excremento de perro, con el debido respeto a los excrementos de perro, es lo mismo, entonces ella ha resumido magistralmente lo que es este gobierno, es un gobierno socio de delincuentes que quiere dar...